La fibromialgia es una enfermedad complicada. Generalmente se caracteriza por dificultades para conciliar el sueño, rigidez muscular, dolor, molestia, sensación de agarrotamiento y calambres, entre otros síntomas. La norma, que sumó la unanimidad de 131 votos a favor, busca promover y garantizar el cuidado integral de la salud de las personas con dolores crónicos no oncológicos y fibromialgia. La idea es mejorar su calidad de vida independiente del régimen previsional o sistema de salud del cual formen parte las personas. Uno de los aspectos importantes es que determina una serie de derechos. Entre ellos destacan acceder a un diagnóstico, así como a distintas alternativas terapéuticas. Igualmente entrega una definición de las enfermedades que aplican para ello. Por otra parte, impone al Estado el deber de velar para que toda persona con fibromialgia y o dolores crónicos no oncológicos tenga acceso libre e igualitario al sistema previsional de salud y a su adecuada protección, independiente del tratamiento médico elegido para paliar el dolor. Además, dispone que las licencias médicas otorgadas por estas dolencias no podrán ser rechazadas y establece que en la dictación de los protocolos correspondientes a la aplicación de estas normas deberá asegurarse la participación de las organizaciones referidas a estas dolencias. Junto con ello, se determina la elaboración de normas sobre instrumentos estadísticos, acciones de promoción y capacitación relativas a la investigación intersectorial, tanto en ciencias básicas, aspectos clínicos como terapéuticos de la enfermedad.